¿Qué hay, gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Puripala. Gente, mi versión dura eso que ven allí. Tengan en cuenta eso que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo fácilmente y sin mayor problema. Bueno, estamos comenzando. Nao finalmente sabe la verdad y quedamos en buenos términos, lo cual es genial. En fin, 3, 2, 1 y... ¡Play! ¡Oh! ¡Ok! No esperaba que comenzáramos desde Sofi. Esa mini canción... Ok. Ok. ¿Qué onda con ese reflejo? Es raro lo del cambio de Sofi. Me gusta, es cool, es divertida la idea. Simplemente es raro. ¿Será que Sofi normalmente es tan dulce que necesita un pequeño toque de agriedad? Ya saben, ya saben, las Umeboshi son agrias. Bastante. Es una mezcla de agrio y salado. Igualmente, lo que yo probé no es ni de cerca exactamente la misma variedad, pero bueno. Llevo un tiempo pensándolo, pero las transformaciones Henshin's ultra rápidas en el opening... Me gustaría verlas dentro del anime, no es que las CGI sean malas, para nada. No me quejo del CGI en Puripara. No sé, pero tienen su encanto las versiones 2D del opening. Lo que sea que eso quiere decir... Interesante. A veces. 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 No digo que no haya reacciones negativas Pero al mismo tiempo La gente ahí no lo encontraría como Gabmoe Yo sí Lo está diciendo ¿Por qué lo Tejó de lado tan así? Me gusta que está pensando al respecto Eso es una Eso es algo bueno Oh wait ¿Cuántas me gané Sansai? Dios mío ¿Son hermanas? ¿Son clones? ¿Son clones? Ok Finalmente pudimos Eh Presentarla ¿No? ¿O será que alguna de las dos con Sophie? Me gusta el toro de vos que usó ¿Sophie? ¡Sophie! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja! Estoy nervioso Son insoportables estos dos Oh ¿Esta es Pink Act 3? El que mencionó Emoto No voy a cuestionarlo Oh Ambos dos Son hermanos Realmente No sé No sé Ya veremos Oh god Todavía no sé De cuenta Ok Entonces No es muy conocedora Sí Sí pero Si es una pregunta No creo Sobre todo si son preguntas de conocimientos específicos ¿Qué? ¿Qué? Pero igualmente El error Era un chiste Era un juego de palabras ¿En serio? ¿Seriously? ¿Seriously? Wait Dame un tiempo Esperá Tenés que empezar por la división primero Oh ¿Por qué me tenías ese tipo de preguntas? Oh Acá Una Oh Súper específico Bueno Algo de lo que sí sabe al respecto Oh god Se ve igual De qué hablas querida Buena pregunta A ver a ver A ver A ver ¿Qué pasa a Nanami? Dios mío Es rara Oh Oh Así funciona eso Entonces Es como en mi teoría lo dice Normalmente es Oh ¿Reconocés eso? Normalmente es muy dulce Por eso necesita algo Agrio Oh Van a causar estragos Oh Ok, ok Ok, ok Lo acepto así como así Me gustaría saber Me gustaría saber cómo funciona tu cuerpo Querida Así tiene que ser Dos caras de una moneda Dos caras de una moneda No puede sobreesforzarse No puede sobreesforzarse No puede sobreesforzarse Ok, desde pequeña eso Oh No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Me gustó esa secuencia Y eso fue tierno Y me gusta su traje Demasiado tierna Y me gustó Pero terminamos volviéndonos Dependientes de eso No me gusta que lo diga así Suena deprimente No ¿Qué onda que son todas iguales? No son sospechosas en lo más mínimo ¿Ese tipo de juego? Oh god, Nanami tiene demasiada energía Vamos Sophie, vos podés Por lo menos lo intentó ¿Qué onda con Nanami? Es re drogada Dale Sophie, dale, 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 dale No esperes a que suba por completo Yes Me gusta esa toma A ver Oh, por un punto Grande Sophie Algo es algo Eso mismo Oh, literalmente nos presentamos juntos Usaremos El tema del opening Dado que no tenemos un tema en conjunto con ella Oh, super ultra mega colorido Oh god A Misaka le gustaría esto Ok, sí Ok, si vamos a con este tema Oh, qué raro es ver a Sophie En un tema distinto Oh, qué lindo es verla en algo distinto Me gusta que Hacen un buen unísono Oh Vamos a con este Ok Sofía es puro amor, gente Por alguna razón Me encanta Ok Y con esto estamos apuntando A lo que yo creo que es Tarde o temprano Agruparnos con ella Pero ya veremos Si no, un poco muy repentino Pero Aunque sea le tiramos la idea Oh 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 Eso fue Tierno ¿Realmente quedamos en el mismo team? ¿Viste cuando decís Ok, tiene sentido En base a lo que hemos visto Pero Bueno No tiene sentido teorizarlo Tan tempranamente Ya veremos llegado el momento A partir del próximo capítulo Como seguimos al respecto Gente, si les gustó la video reacción Como siempre lo digo, apoyenla con su like Nos vemos la próxima con más Y bueno, nada Sofía es puro amor Digamos ustedes, gente, de momento ¿Quién es su favorita? De... Iba a decir de las principales Pero las principales son pocas En fin, díganme en la caja de comentarios Chau chau